Hola a todos, en este vídeo de ChronoJam os vamos a explicar de qué se compone el kit de la plataforma de contactos y cómo sus componentes se conectan entre sí. En la parte de mesa exterior tenemos la funda de transporte, en ella la utilizamos para guardar lo que serían los elementos básicos, como son la plataforma de contactos y lo que sería el ChronoPeak, en este caso el ChronoPeak de multisaltos y carreras. Una vez tenemos esos dos dispositivos, tenemos dos cables, uno que es uno RCA y uno USB. El cable RCA es el que nos va a permitir conectar el ChronoPeak con la plataforma de contactos. Una vez tenemos conectado la plataforma con la electrónica, nos falta conectar la electrónica con el ordenador y para eso empleamos el segundo cable, que es el USB. Un extremo es el USB cuadrado, que se conecta aquí mismo, y la otra punta, que es el cable USB, que conocemos más estándar y conectamos a los ordenadores, pues vamos allá, al ordenador. Y para mostrar que está debidamente conectado, tenemos unos LEDs que nos indican de su correcto funcionamiento. Una vez lo tenemos todo preparado, ya podemos arrancar con los Jams y empezar a trabajar con él. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez pues tenemos la conexión del dispositivo de saltos con el ordenador y arrancando lo que sería el software, visualizaremos la versión, como se llama en este caso 2.0, un menú, un menú en el que visualizamos diferentes dispositivos que tenemos en Chrome Jam, y uno de ellos, que se nos incumbe en este vídeo, es el de la plataforma de saltos. Cuando pulsamos en él, visualizamos dos opciones. La primera es para aquellos test en los que solo tienen más fase de vuelo, y la otra, que es la de saltos múltiples, para cuando tienen más de una. En este pequeño vídeo lo que vamos a hacer es pulsar en el de simple, porque es la primera configuración que hacemos con vosotros, con lo cual vamos a ir paso a paso. Una vez visualizamos el programa, está abierto para saltos, lo primero que hemos de hacer, como hemos visto en estos vídeos, es configurar el dispositivo. En este caso, como es la primera vez que conectamos el dispositivo en nuestro ordenador, no está configurado, y vamos a seleccionar el apropiado. En este caso, no es de codificador, no es sensor de fuerza, es de saltos y carreras. Y para seleccionarlo, le damos a Close Window. Es una forma del que dejamos visualizando, que es el que se queda grabado. Para corroborarlo, volvemos a pulsar dispositivo, y a partir de hoy, siempre que conectamos este mismo dispositivo a este ordenador, siempre tendremos el dispositivo ya que nos recuerda dicha configuración. Tenemos el dispositivo conectado, y ahora podemos empezar a realizar el test. Para empezar a realizar el test, como en otros dispositivos, lo primero que hay que hacer es crear una sesión. Y una vez la tengamos creada, vamos a cargar los atletas, jugadores, los sujetos, que nos interese para hacer el estudio o análisis. De este modo, vamos a probar primero de crear una sesión. Diríamos que vamos a crear una sesión nueva, por ejemplo, nueva sesión. Y una vez tenemos la nueva sesión, los indico mensaje, porque ya la tenemos creada. Genial. Cerramos esto aquí, y ahora hemos de crear jugadores. Vamos a, por ejemplo, podemos cargar jugadores que ya teníamos en otra sesión. Podemos cargar uno o una multiplicidad. Si en otra sesión teníamos un equipo de 20 jugadores, pues podemos seleccionar esos mismos 20 para tener que ir introduciendo uno a uno. Y podemos crear de forma múltiple, es decir, añadir 10 entradas manualmente, o entrarlo mediante una hoja de Excel, o podemos crear de forma individual, que es lo que vamos a hacer de forma sencilla. Y le diremos que tenemos un jugador. Un jugador, en este caso es hombre, y que pesa 75 kilos. Podríamos decirle que alguien define el club, podemos poner una foto, podemos tener vista previa, podemos hacer pruebas específicas. Hay mucha más información que le podemos asociar a este perfil del atleta, pero lo vamos a dejar así, en un modo simple. Ok, y vamos a crear un segundo jugador. En este caso lo teníamos cargado ya. En este caso vamos a cargarlo. Y vamos a cargar uno que se llama... No, tengo acá. Vemos jugadora. Jugadora, en este caso es más baja esta jugadora. Como tal pesa menos, pesa 60 kilos. Y le diremos que ok. Para el ejemplo, yo voy a pulsar en la parte de jugador, en el cual, como ya he hecho antes unas pruebas, aquí me dice que llevo 23 minutos y 23 segundos descansando. Es una información que nos dice el perfil del software. Entonces, nosotros tenemos la vertiente izquierda de nuestro software, en el cual hay una administración que nos permite visualizar los jugadores, los atletas. Y aquí una parte de menú que nos indica mucha más información. De todos modos, lo más principal es, creamos sesión, cargamos jugadores y ya estamos preparados. Usando letras para visualizar y empezar a trabajar. Aquí tenemos tres menús más. La parte que hemos visto antes para ir de nuevo al menú principal. Si vamos a saltos, siempre volvemos a estar en la pestaña de antes. La parte de captura, que es todo este entorno de acá. Y la parte de análisis que nos va a permitir posteriormente analizar con más detalle, más información y variables que tenemos de los saltos realizados. Nosotros hemos creado una sesión. Pero vamos a, primero, visualizar qué hubiese pasado si cargamos una sesión antiguo. Por ejemplo, tenemos aquí una de prueba. En esta serie de sujetos nosotros los tenemos aquí. Y en esta ventana de captura podemos visualizar a los últimos saltos que han hecho. Podemos ver, por ejemplo, los últimos diez en la prueba SJ. Todos de un sujeto o de todos los que tenemos aquí. Y vemos que nos indica el nombre de cada uno de ellos y la tipología de salto. Es una forma gráfica de visualizar todos los saltos que hemos estado haciendo. Pero también tenemos la opción de mostrar la tabla. Es decir, nosotros tenemos los saltos que ha hecho cada uno de nuestros atletas o jugadores. Y podemos visualizar en la tabla las variables de tiempo de vuelo, cuál ha sido la altura, la potencia del salto. Y algunas de las variables están descritas aquí en la mano derecha. Como que se calcula matemáticamente la potencia. Y que se entiende por rigidez en el caso que hiciésemos, pues, tiempos de multiplicidad de saltos o que hubiese tiempo de contacto. Entonces, aquí para visualizar un poco lo que sería la captura con una sesión ya creada. Si volvemos a la sesión que teníamos previamente de nueva sesión, en la que teníamos configurado dos atletas, nosotros estaríamos preparados para empezar a hacer dichos tests. Nosotros tenemos aquí la parte de configuración del salto. En esta configuración del salto queda simple, hemos dicho. Si nos indica aquí con un único tiempo de vuelo. Y nosotros visualizamos que tenemos la opción de un montón de saltos ya precargados. Tenemos el Libra, tenemos el Squad Jam, Squad Jam L, Squad Jam Load, al CMJ, CMJ con carga, Avalacop. Tenemos varios. Nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, el Libra. ¿Sí? Vamos a cerrar. Y una vez tenemos cerrado, vamos a resolver el gráfico. Vamos a pulsar la parte de ejecución de la prueba. En esta ejecución de la prueba, nosotros nos pondremos solo la potencia de contactos. Vamos a pulsar. Y como ya nos dice que está dentro, vamos a saltar. Y nos va a indicar que hemos hecho 29 centímetros. Ha sido un poco difícil, aunque estaba yo aquí sentado. Hemos hecho una prueba que funciona. Y nosotros podemos realizar otro salto. Podemos realizar otro salto. Y nos va a indicar cada uno de ellos cuál ha sido el máximo y cuál está siendo el promedio. Nosotros podemos mostrar la tabla. Visualizamos aquí. Y, por ejemplo, si hemos dicho que el primero nos hemos pasado, podemos editarlo o podemos incluso eliminarlo. Editarlo va muy bien por si nos hemos equivocado cuál era la tipología de salto que hemos hecho. O incluso si había saltado la jugadora en vez del jugador. Es decir, nos ha permitido mucha versatilidad en el caso de que haya habido algún error. No tienes que repetir el salto, que a veces es lo más complicado cuando tienes un jugador con muy poco tiempo y requiere la máxima optimización. Entonces, una vez tenemos esta tipología de saltos, nosotros, en lugar de crear un libre, podemos crear un squad jump. Cerraríamos, cerraríamos y capturamos. Y, en el caso de que nuestro jugador o nuestro atleta no esté todavía encima de la plataforma, nos lo indica. Eps, señores, que estamos fuera de la plataforma, por favor, ubícate dentro. Nos ponemos dentro y ya está. Nos lo detecta y hacemos el salto. En este caso, visualizamos que hemos hecho tres saltos libres y un salto que es un squad jump. Nosotros, con este tipo de saltos y con estas variables, hemos creado, en la parte de análisis, la capacidad de poder analizar un perfil de saltos. En ese perfil de saltos, lo que vamos a, de algún modo, a extraer, es cuál es la manifestación de la fuerza en dicho salto para cada jugador. En función de, como variables, los saltos, squad jump, squad jump con carga de 100%, un CMJ, una bala GOV y un drop jump, que es el que hemos visto en el vídeo con Joan y Carol. En este caso, como es el de ejemplo, nosotros no tenemos aquí creado. Vamos a cargar de nuevo el que teníamos de tutorial. En este tutorial, nosotros tenemos, por ejemplo, Francisco, Carmelo en este caso, no ha realizado todos los saltos. Eso lo podemos visualizar en la parte de captura. Nos vamos a nuestra tabla. Carmelo, por ejemplo, solo ha hecho un libre, un squad jump. Pero Francisco los ha hecho a esos cinco tipos de saltos que hemos dicho antes. Por ejemplo, seleccionamos Francisco, los vamos a analizar y nos vamos a la sección del perfil de saltos. Sí vamos a poder obtener ese gráfico en forma de quesito que nos indica cuál ha sido la máxima fuerza en una distribución del 100%. Pues el 16,1% ha sido asociada a la máxima fuerza, a fuerza explosiva, un 49,8%, a elástica, al efecto de los brazos o la reactivo refleja. Y estos componentes en porcentaje están analizados y extraídos de estas formas de aquí. Con lo cual nosotros tenemos una forma muy rápida de tener gráficamente cómo está distribuida la fuerza en nuestros jugadores para análisis de saltos verticales. Gracias. 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 Gracias.